En un operativo realizado en el barrio Oro Negro, segunda etapa, se logra la captura y recuperación de una motocicleta la cual había sido hurtada mediante la modalidad de atraco. Es de anotar que haciendo uso del sistema de localización GPS con el que contaba el rodante, se logró la ubicación de la misma y la captura del víctima del hecho, hombre que fue capturado en flagrancia de 18 años de edad por el delito de hurto. Hacia las 8 de la noche en el sector del barrio Las Granjas se presenta un hurto a motocicleta mediante atraco, inmediatamente se despliega el plan candado y gracias a que esta motocicleta tenía un sistema de GPS, unidades de la CIGIN y el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, logra la captura de una persona de 18 años por el delito de hurto. Esta persona ya había ingresado la motocicleta a una residencia, esta persona con antecedentes, asimismo después de finalizadas las diferentes audiencias queda con medida intramural. Por otra parte, una ciudadana manifiesta que en la carrera 35 con calle 74C del barrio Ciudadela Pipatón, la comunidad se encontró linchando a un sujeto quien presuntamente estaría hurtando en este sector. Se atiende un caso en la ciudad de La Pipatón, se recibe la información sobre una persona que venía hurtando, el cuadrante llega, inmediatamente encuentra a la comunidad linchando a un sujeto, esta persona pues es requisada, se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, asimismo es atendido inicialmente en un centro hospitalario para garantizar su integridad personal. La Policía Nacional también logra la captura en flagrancia de un hombre de 72 años de edad, quien luego de realizarle un registro a personas se le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, por lo cual se da captura por el delito de porte de tráfico o fabricación de armas de fuego o municiones. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.